Yo prefiero, hermanas y hermanos, quedarnos los que estemos convencidos y no estar unidos con quienes no tengan condición. Yo prefiero que seamos los que somos, los que tenemos vocación de lucha, los que tenemos hambre y sed de libertad, los que soñamos con la mejor Venezuela, los que queremos liberar Venezuela, los que queremos salir de la dictadura que está confundido o que hoy ven en este siglo que Venezuela se arregló. Que con Maduro se puede trabajar, que con Maduro se pueden arreglar las cosas. No, hermanas y hermanos, este partido no está para que se sumen las personas que quieran convivir con Nicolás Maduro. El que quiera convivir con Nicolás Maduro, ahí están los partidos del PSV y los partidos de la dictadura y habrán también partidos que no quieran dar la pelea contra la dictadura. Pero Voluntad Popular es un partido que nació para la libertad, tiene que seguir comprometido con la libertad y tiene que seguir sumando las voluntades en todos los rincones de Venezuela que nos permita transitar hacia esa mejor Venezuela. Así que, hermanas, hermanos, llenémonos de fuerza, llenémonos de fe, llenémonos de ánimo. Si se puede, si se puede tener una mejor Venezuela, si se puede tener libertad, si se puede tener una voluntad popular fuerte y firme por la mejor Venezuela. Que Dios los bendiga, hermanas, hermanos, que Dios las bendiga. Mucha fuerza.